Ha pasado una semana desde que el presidente de México expuso en su conferencia de prensa mañanera lo que supuestamente gana uno de los periodistas que investigó a su hijo mayor. Y durante esa conferencia dijo que le pediría al sistema de administración tributaria y otras agencias que le verifiquen la información de sus ingresos, que además, por cierto, información que fue llevada a redes sociales por el propio gobierno federal, sin considerar que al hacerlo se podrían violentar leyes de protección de datos personales o fiscales, como nos han confirmado varios abogados en entrevista en este espacio. En estos últimos siete días, el presidente no ha quitado el dedo del renglón. Pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información que investigara y le permitiera hacer pública la información y el organismo le respondió que no, que no está facultado para ello. Y advirtió ya el presidente que seguirá buscando la forma de lograrlo. Me acompaña para hablar de este tema en este momento Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de protección en la organización Artículo 19 en la Oficina para México y Centroamérica. Y también saludo a Balbina Flores, defensora de los derechos humanos y reportera. Balbina, Pedro, la disculpa por delante. Estábamos esperando al presidente Biden, que va a hablar de Ucrania, por la relevancia de este mensaje, es que en cuanto hable, pues voy a tener que interrumpir esta conversación. Pero, Balbina, permíteme preguntarles a ambos, y empiezo contigo. ¿Hay algún país en el mundo en donde se haga esto, la práctica de conocer lo que gana un periodista para entender si es que México sería el primero o no sería el único, como lo quiere el presidente? Sí, buenas tardes. Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México. No tenemos un registro en otros países donde se haya señalado que los periodistas tengan que revelar sus ingresos. Digamos, hay otro tipo de medidas, pero en particular esta solicitud hecha por un ejecutivo no lo hemos registrado. Entiendo, Pedro. Igual, nosotros de esa manera tampoco, ¿no? Sí es que hay diferencias en cuanto a cómo se fiscaliza la información, qué información se define como pública o privada en cada país. Sin embargo, nada específicamente definido como para medios de información o periodistas. Entonces, coincidimos completamente con Balbina y el equipo de Reporteros sin Fronteras. Entonces, lo que han visto en estos últimos días de un presidente que no quita el dedo del ringlón, ¿qué es para ustedes? ¿Qué representa? ¿Y han visto este tipo de insistencia en algún otro país en nuestra región, Pedro? Claro, para nosotros esto que se está viendo es, a fin de cuentas, es un uso arbitrario o un intento de uso arbitrario de poder público. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, ya existen las maneras, digamos, de regular la información, de regular este tipo de situaciones. Para medios de comunicación, si se considera que, por ejemplo, son fondos privados, ¿no? Y se considera que hay alguna duda de si provienen de manera ilegítima o si provienen de manera pública, pues a través de las fiscalizaciones, las auditorías, el Estado ya puede hacer esas revisiones, ¿no? Pero bajo estas condiciones, que sean temas de vulnerabilidad de seguridad nacional, vulnerabilidad de posiblemente estos fondos. Ahora, por otro lado, para fondos públicos, ¿qué es lo que pasa? De hecho, el legislativo está en desacato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde diciembre, pues debieron de haber regulado ya, generado ya, subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, donde precisamente se regula y se debe de demostrar si los fondos provienen de manera pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una autoridad que, tanto el legislativo como el ejecutivo, no están haciendo un intento por verdaderamente transparentar de dónde vienen los fondos públicos, qué autoridades sí están pagando a los medios y bajo qué condiciones y que no se estén utilizando precisamente para extorsionar a los medios para publicar a favor o en contra de alguna autoridad. Pero sí se quiere hacer pública la información que, bajo las regulaciones actuales, como ya comentaban, es considerada privada. Claro. Y, Balbina, decir que el presidente no ha sido el único. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ayer dijo que el INAE, que es la organización a la que escribió el presidente López Obrador, pues si no puede hacer, porque no tiene las facultades de hacer lo que el presidente quiere, pues entonces hay que ajustar, hay que reformarla. Bueno, y no solo la jefa de gobierno, también hay diputados y senadores en el Congreso que se han manifestado en el sentido de que las y los periodistas tengan que revelar sus ingresos. Creemos que este es un acceso y que los congresos y el presidente tendrían que estar más preocupados por lo que realmente preocupa a los periodistas, a las y los periodistas, que es el asesinato de sus compañeros, que es la desaparición de periodistas, que es el desamparo total en el que viven estas familias, una vez que son asesinados sus esposos, sus hijos, sus parejas. Esto es lo que realmente debería preocupar. Debería preocupar, fortalecer el mecanismo y no dar una respuesta en cadena de toda esta situación que nos parece a veces que es una manera de distraer la atención de lo que realmente preocupa a México. Ahora, Balbina, el derecho a réplica en estricto sentido, que es el que ha dicho el presidente todos los días para defender esta postura, pues sería directamente la réplica en relación con la historia que ha cubierto cualquier medio. En el caso de lo que estamos hablando, toca el reportaje sobre su hijo mayor. Ese es el derecho de réplica. ¿Crees tú que hay confusión de la autoridad en relación con lo que significa ese derecho de réplica? Sí, hay un poco de confusión. Creo que la autoridad confunde. Y sobre todo porque no estamos hablando de cualquier autoridad. Digamos, estamos hablando del presidente de la república, a quien le corresponde informar, aclarar, precisar. Pero en este caso, no descalificar. Creo que eso demerita totalmente la información que realmente pudiese estar dando el presidente, que es relevante. Lo que ha pasado en estos días y que se ha ido agudizando y la insistencia de decir que los periodistas están denostando al gobierno, es una postura bastante complicada porque se da en medio de un contexto de violencia hacia la prensa. En este primer mes de 2022, donde hay cinco periodistas que han sido asesinados, una cifra que no logra retroceder. Entonces, es una situación complicada porque, por un lado, está la situación de violencia que enfrentan las y los periodistas, pero por otra parte está este discurso que descalifica, que señala, que exhibe a las y los periodistas sin hacer ninguna distinción. Ahora, Pedro, esta mañana el presidente de México distinguió entre quienes ganan mucho y mencionó muchos nombres y hubo entre los miembros de la prensa, y no ha sido la única ocasión, en la que los propios periodistas se dividen o se distancian de esos nombres que menciona el presidente. ¿Estamos ante la polarización también del gremio periodístico? Un problema de estas estigmatizaciones y estos discursos es precisamente que en un inicio se intentaba categorizar a todos. Y hay que recordar que en México, precisamente por su mismo ámbito democrático, los medios pueden ser muy distintos. Hay medios de comunicación muy pequeños, grandes, periodistas independientes, fotorreporteros, contratos de distintas modalidades, y en ese sentido es muy difícil categorizar. Ahora, ¿qué es lo importante desde el ámbito de derechos humanos? Que se deben de respetar independientemente de cuál es su situación. Bajo las legislaciones actuales, estamos hablando que son datos de personas privadas, sean o no periodistas quienes estén en condiciones económicas más precarias, o periodistas quienes estén en un estatus económico mayor. Independientemente de esa situación y de las diferencias que podría haber, porque precisamente eso es lo que la libertad de expresión permite, diferencias de opinión, de preguntas, de crítica. En ese sentido es bastante importante que se dé todo un ámbito, por ejemplo, de apoyar también a lo que es todos los medios de comunicación y su libertad de expresión. Ahora bien, sí, hay polarización y hay diferencias. Sin embargo, eso no justifica la violentación de los derechos bajo los marcos normativos actuales a nadie. Valvina, para cerrar, el presidente insiste que no va a quitar el dedo del renglón. Tú lo has escuchado. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo apagar este tema y que el reportero, los periodistas, ya no sean el centro de la conversación que propone el presidente? Rápidamente, por favor. Bueno, el presidente ha dicho esto y estamos seguros que lo va a seguir haciendo, pero sí creemos que se tiene que cambiar por un lado el discurso, pero por otra parte me parece que los medios tenemos que enfocar nuestra información hacia lo que realmente viven las y los periodistas en México. Centrar el tema en solo un comunicador y centrar el tema en solo una situación desvía. Y eso no ayuda. Entonces, creo que también tenemos una gran responsabilidad las y los periodistas y los medios de comunicación en enfocar nuestra opinión, nuestra información sobre lo que realmente preocupa a las y los periodistas. Pues les agradezco la oportunidad de cerrar esta semana. Cumplimos una semana en la que comenzó a agudizarse esta tensión. Yo les agradezco la perspectiva. Pedro Cárdenas y también Valvina Flores, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.